Decretos de la Llama Violeta En el nombre del ser crístico y en el nombre del Dios vivo, invoco las energías del fuego sagrado desde el altar dentro de mi corazón. En el nombre del yo soy el que yo soy, invoco la Llama Violeta para que resplandezca desde el centro de la Llama Trina, desde el núcleo del fuego blanco de mi presencia yo soy, multiplicada por el impulso del bendito Maestro Ascendido Saint Germain. Invoco dicha luz para que penetre mi alma y active mi memoria anímica de libertad y el diseño original del destino de mi alma. Invoco la Llama Violeta transmutadora para que atraviese mis cuatro cuerpos inferiores y la conciencia de mi alma para que transmute la causa y núcleo de todo lo que sea inferior a mi perfección crística, todo lo que no esté de acuerdo para mi corriente de vida. Que así sea, por las lenguas encendidas del fuego del Espíritu Santo en cumplimiento de la acción de ese fuego sagrado como arriba, así abajo. Y acepto que esto se cumpla en el momento con el pleno poder del Dios vivo que también declara ahora dentro de mi alma, yo soy quien yo soy. Yo soy la ley del perdón y la llama transmutadora de todos los errores que yo haya cometido. Yo soy la llama transmutadora de todos los errores que yo haya cometido. Yo soy la llama transmutadora de todos los errores que yo haya cometido. Yo soy la llama transmutadora de todos los errores de toda la humanidad. Con plena fe, acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste y se manifieste, aquí, ahora mismo, con pleno poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando el mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy.